Para nosotros, como decía, es una enorme alegría, porque poder recuperar nuestras fiestas supone recuperar nuestras tradiciones, recuperar unas fiestas tan emblemáticas, como bien dice su título, las tradiciones de nuestro campo, de nuestra música y de nuestras flores. Antiguamente, ¿verdad? Javier era el vino también. Y la verdad es que son queridas por nosotros, por todos los vecinos del pueblo, pero también se han convertido en un reclamo muy bonito turístico entre la gente de Cartagena y del resto de la región. Es cierto que también han preparado una programación muy ambiciosa para que también los más pequeños de la casa puedan disfrutar. Se trata de combinarlo todo y me gustaría animar a todos los vecinos, pero también a los cartageneros, todos los cartageneros de cualquier rincón del término municipal de Cartagena, que se animen a conocer un poquito más de estas fiestas, unas fiestas históricas llenas de arte, de cultura, de tradición, pero sobre todo de gente muy viva, de mente inquieta, que nunca, nunca, nunca dejan a nadie indiferente. Cada edición, cada año nos sorprenden con algo nuevo. Pozo Estrecho nuevamente va a aprovechar esta edición para reivindicar su historia, para reivindicar nuestra cultura, y lo vamos a hacer durante esta semana que nos caracteriza tanto por la alegría, homenajeando a nuestros mayores, pero también a nuestros niños, sin olvidarnos, porque es imposible, de nuestros jóvenes. Así que yo os espero a todos, en Pozo Estrecho, para que podáis disfrutar de un pueblo lleno de historia, lleno de generosidad, pero también de hospitalidad. Nosotros empezamos este viernes las fiestas con la coronación de las reinas y padrinos, el viernes día 20. De este fin de semana destacaría el domingo, que es el día de la romería, con los caballistas, ahora se correrán las cintas a caballo, y ya después, durante la semana, son muchas las asociaciones que colaboran. Tenemos el lunes, colabora el AMPA con el baile de fin de curso, que lo realizan en la exhibición de baile. El martes día 24 es el Día de la Mujer y la Igualdad, que colaboran las amas de casa. También el miércoles día 25, sería el Día del Pueblo Galileo, aunque es la tarde infantil, para los niños en las atracciones. También se entregarán los galardones Arado de Oro y Galileo del Año, que lo hace la Asociación de Vecinos. Y, bueno, el jueves día 26 va a haber una cena compartida entre Galileo, que también tenemos muchas ganas, porque este año también queremos hacer juegos entre peñas, para que la convivencia sea más real, y que todos colaboremos y nos lo pasemos bien juntos, recuperando parte de estos dos años que han pasado, sin poder hacer las fiestas. Y, bueno, los fines de semana, los sábados, también va a haber actividades para los niños, como decía la vicealcaldesa, sí que es cierto que son unas fiestas para jóvenes, mayores y también para los niños. No nos podemos olvidar de ellos, que disfruten. Así que estas fiestas, pues, queremos que sea de reencuentro, de ilusionarnos y de revivir, pues, todo lo que nos hemos perdido durante estos dos años. Gracias.